Canarias como frontera sur de Europa sigue siendo víctima a día de hoy de dejación tanto de Europa como del gobierno de España y Canarias ya no aguanta más. No porque no queramos, sino porque no tenemos recursos ni materiales ni económicos. Como sabemos, hemos pasado en solo unos meses de 30 a 80 centros de acogida. Las previsiones son que 16.000 menores más lleguen de aquí a final de año a Canarias y Canarias ante esta situación, ante este drama, está haciendo todo lo posible por habilitar espacios hasta de la iglesia si fuera necesario. Si es necesario, montaremos carpas para atender a esos menores, así sea mínimamente, pero el Estado tiene la responsabilidad de evitar este trato denigrante y declarar la emergencia permitiendo el uso de instalaciones militares como ya hizo en La Palma, señor Ministro, porque si el Estado no entiende que estamos en una situación de emergencia, entonces sí que tenemos un verdadero problema. Esto es lo verdaderamente urgente. No más excusas, señor Ministro, para la reforma ya de esa ley. Que el Partido Popular quiera que se consensúe con las comunidades autónomas, que haya conferencias de presidentes, que se garantice la financiación a las comunidades autónomas, no solamente es razonable, sino que es precisamente lo que está en el Pacto Canario por la migración y tampoco se debe rascar nadie las vestiduras por ese carácter obligatorio de la solidaridad, porque eso es justamente lo que también está en el espíritu del Pacto Europeo de Migración y así lo, la solidaridad financiada y que las comunidades autónomas no soporten un coste adicional. Eso es lo que tiene que garantizar el Gobierno y lo que no ha hecho. Claro, señor Ministro, que hay que hacerlo con diálogo, con generosidad y con el trabajo, permíteme decirle que usted no hizo cuando era presidente con el modo canario que ha imprimido el presidente Fernando Clavijo poniendo hasta tres propuestas sobre la mesa. Lo que espero es que no tenga la tentación de enfangar esta reforma anteponiendo ese derecho superior como candidato a la presidencia del Gobierno, estabilizando el Gobierno de Canarias, porque Canarias lo tiene muy claro, no lo olvide y practique una buena política, la de altura, que la ocasión merece, pero hágalo ya.